¡No pasa nada! ¡No pasa nada! No se vayan, no se vayan, por favor. No hay motivo de alarma. ¿Qué tal si les doy un bono de seis sesiones para el spa? El lunes entra en vigor el estado de alarma. ¿Cómo? Estamos acordonando el hotel porque al parecer ha surgido un virus de esos que puede ser mortales, pero tranquilo. Entre que yo esté aquí no va a salir ni yo. En realidad esto del coronavirus es una exageración. La culpa de los chinos. Son cosas de los chinos, bueno, quiero decir que son cuentos, o sea, cuentos orientales. Difúntelos a los rumores para romper la confianza del occidente. Con el Servicio Municipal de Salud, por favor. El duque tenía previsto hacerle un pago a Miguel de Cervantes con unos preciosos ornamentos. Mi amplio y extenso conocimiento de la base heráldica nacional me ha hecho colegir que dichos ornamentos son dos abejas del antiguo plasón del duque. Unas abejas de oro y piedras preciosas. Según habla el duque en alguna de sus cartas, él escondía los pagos a sus muchos acreedores en una antigua capilla. Y según estos mapas, esa capilla está ubicada justamente aquí, en este hotel. Es lo que me pensaba. Han encontrado el tesoro. ¡Papá! Es que lo tengo que hacer yo todo en este hotel. A mí es que me gusta todo lo caliente. Todo lo caliente. Al primero que ve a ver un hijo. Vente conmigo. Veamos. Están haciendo esos sellos tan bañosos. Vamos. Hasta que te mienten. Hay cosas que una madre tiene que hacer cuando tiene que hacerla. Esta mujer es puro fuego. Hasta que te engañan. Te usan para llevarte a la cama. ¿Sabes lo que te digo? ¿Eh? Que a tomar por culo la boda. A tomar por culo mi madre y a tomar por culo mi... ¡Estamos en fuego de tronos que soy yo, Isabel la Católica! ¡Estamos en sebio! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ó, Isabel la Católica? ¿Por qué? ¿Por qué minuta guaranteed? ¿Por qué no hay una buena vera?" ¿Por qué no hay una buena vera? ¿ przebele vera? ¿Sí?